Chichi Love, My Design, Chichi Love, con bolso para decorar con tatus, me hay nadie que diseñe como tú, Chichi Love, My Design, wow, de Simba Chichi Love, Baby Love, Chichi Love, tendrás a la mamá y a su perrita, vestidas con faldita de tutú, Chichi Love, de Simba Chichi Love, graphic fashion, Chichi Love, con bolso debutante perspectiva, y diseño tope trending que al instante te enamora Chichi Love, graphic fashion, Chichi Love, combina corazones y bolsillos, seguro que no has visto nada igual Chichi Love, graphic fashion, lo ves y no te lo crees, wow, Chichi Love, sí, sí, Simba Ya sé el nombre que le voy a poner, así solo me obedece a mí, Cleo, levanta la pata, Laika, baila, Luna, ladra, Lassi, siéntate, Noa, dame un beso Chichi Love, show star, ahora Chichi Love, show star, el único que obedece al nombre que tú le pongas, Chichi Love, show star Chichi Love, sí, 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 Simba Es que nadie me comprende, nadie me obedece, nadie me escucha, pero cuando llego a mi cuarto, todo cambia Mi mascota, show star de Chichi Love, me escucha y obedece a mi voz, levanta la pata, haz una pirueta, baila, chítate, ladra, dame un beso, no sé qué haría sin él Pero me estás oyendo, Rosendo Show star de Chichi Love, el único amigo que te escucha y obedece tu voz sin contar a Rosendo Sí, 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 Simba Color Fun, eo, eo, tu perrito con tu estilo, baby Color Fun, eo, eo, lo podrás pintar Píntalo de mil maneras, tantas veces como quieras Tu perrito Chichi Love, siempre junto a ti Qué feliz en su bolsito, lleva falda y camiseta Color Fun, eo, eo, pintar y lavar Sí, 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 Simba Ven a la moda Chichi Love, los perritos que marcan tu estilo Chichi Love Fashion Bam, con alitas de vampiro Chichi Love Winter Style, tu perrito calentito Chichi Love Rockstar, con capucha y pantalón pitillo Ven a la moda Chichi Love, ven a la moda Wow, sí, 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 Simba Chichi Love Fashion Bam, con alitas de vampiro Es muy gótica Su mascota es un murciélago y su bolso un ataúd Colección Chichi Love Wow, de Simba Chichi Love Rockstar, con capucha y pantalón pitillo Y pulsera para ti Con su bolso tan cañero serás la estrella del rock Colección Chichi Love Wow, de Simba Chichi Love Mini Fashion, somos femi, mi perritos Y de razas diferentes, llévalos en su cajita Parecí un bolsito, donde quiera que tú estés Colección Chichi Love Wow, de Simba Chichi Love Mini Fashion, somos femi, mi perritos Y de razas diferentes, llévalos en su cajita Parecí un bolsito, donde quiera que tú estés Ven a la moda Chichi Love Chichi Love Mini Fashion, colección Chichi Love Menuda moda Wow, de Simba Color Fun, eo, eo Tus perritos con tu estilo, baby Color Fun, eo, eo Los podrás pintar Píntalos con tus amigas tantas veces como quieras Tres perritos Chichi Love para compartir Tienen ropa diferente, tres modelos a elegir Color Fun, eo, eo Pintar y lavar Sí, 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 Simba Color Fun, eo, eo Tus perritos con tu estilo, baby Tienen ropa diferente, tres modelos a elegir Color Fun, eo, eo Pintar y lavar Sí, 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 Simba Chichi Love, Chichi Love, es Chichi Love Con ropita y accesorios, qué guapos son Son tus nuevos Chichi Love De Simba Chichi Love, Chichi Love Con sillita de paseo Lleva su collar a juego Canastilla y un cojín Dos en uno para ti Wow, de Simba Chichi Love, Moda París Tus perritos a la moda Con mantita y con glamour Su ropita y su collar Brillan en la oscuridad Colección Chichi Love Wow, de Simba Ven a la moda, Chichi Love Los perritos que marcan tu estilo Chichi Love, Moda Tejana Con deportivas y con jeans Chichi Love, Moda Safari Con vestido, camuflaje Chichi Love, Moda París Que brilla en la oscuridad Ven a la moda, Chichi Love Ven a la moda Wow Sí, 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 Simba Chichi Love, Chichi Love Es Chichi Love Doce diferentes Qué guapos son Con ropita y accesorios Para intercambiar Combina a tus perritos Para jugar De paseo en caravana Y a bañarse en el spa Son tus nuevos Chichi Love Sí, 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 Simba Chichi Love, Baby Love Tendrás a la mamá y a su perrita Vestidas con faldita de tutu Chichi Love, Baby Love Y también Chichi Love París ¡Escima!